Primera posesión, Marc Gasol, con él Sala Meiri, toca al jugador español, pero se la queda el conjunto tunecino. Digamos, teniendo mucho cuidado de estos detalles y este es un punto débil de España que debe solucionar. Víctor Clavel recibe a Ricky, se va de Meiri, remonta a la línea de fondo, asiste a Marc, Marc para... Ricky, ¿no? Que está en esta forma fantástico. Ojo que viene otra vez, que no está. Y tú lo has podido comprobar. Muy de cerca. Como viene siendo habitual en los partidos de preparación, después de... digamos que era un riesgo grande. Juega Juancho, recibe de Marc, canasta. Controla de nuevo Rudy Fernández, viene Marc Gasol, se suma a la ofensiva, vaya canasta. Siete España, Meiri en el triple, falla el rebote, lo captura para... Mejor, asiste a Ben Rondán, aro para... Desde momento, tranquilidad, ahora disfrutamos. Inicia la rotación en el partido y en el torneo, Sergio, interior para Meiri, canasta. Como de Meiri nos hacen daño en la pintura. Ahí está bien. Recibe Javi Beirán, interior para Billy, la saca para el triple de Pau. Un pivot de dentro fuera, eso hay que tirarlo y ya la jugada anterior estuvo bien. Ahora para el final del primer cuarto, Michael Roll, se para, finta sobre Pau, Rivas... ¡Vale la canasta! Que distribuye para Abada, finta, va para adentro, hasta la cocina... En evitar las penetraciones... Antes de empezar el partido, que no nos miremos los unos a los... Defendido por Juel, viene para bloquear Meiri, aguanta Abada, dobla para Meiri, va a intentarlo de tres... Aguantan las cosas, evidentemente, y atacar el aro por parte de Willy, que es exactamente... Cierto en las filas de la selección, como playmaker, Meiri por dentro, que viene a estar jugando... Estático, más controlado, que a España no le va nada bien... Ahí va el triple de Kino, al límite de la posesión... Tiene Billy, por dentro pide Oriola, recibe por fuera, Juel, va al triple... ¡Sí! Y poder correr... Sí, sobre todo generar más juego, que no lo... ¡Otro! Tiene Kino, va para adentro, Colón, dobla para Billy, se la da a Rudy, que va a jugar de tres... ¡Sí! Estado de ánimo mucho más positivo para producir... Y espérate que viene Marc... Ojo, se ha llevado un golpe en la cara Sergio Juel, mientras tanto ellos circulan para el lanzamiento... Se lo quedó España, se lo quedó Ricky Rubio, va para adentro Ricky, que canastón... Bajo distribuye para Ricky Rubio, cinta sobre Meiri, le cae encima, lanza de tres, falla, pero aparece... Y de ahí tenemos opciones rápidas, si no es mejor jugar con una cierta tranquilidad... Y este es uno que no lo podemos permitir... Anotó de dos Michael Roll, ahora trata de... Ahora trata de bloquear... Para Ricky Rubio, hasta adentro Ricky, aro pasado... Es del 7-0... El 7-0 inicial, efectivamente... El lanzamiento de Adidane es de alto... Distribuye, se la deja Ricky... Sale de bloqueo Rudy, recibe, lanza... Mira Marc, lo consigue... Arriba Marc para claverle... Recuperación de España, que está viviendo sus mejores momentos sin duda en el partido... Además de aquella... En cuatribles, Ben Rondán... Juega Ricky Rubio, interior para Marc... Bueno, vale... Voluntad de... Apretar en defensa... Bloquea Marc, va para adentro Ricky Rubio, dobla para Marc... Jugando Adidane... Por fuera, recibe Xenufi, lanza... Es de dos... Últimos dos minutos del tercer cuarto... Yul por dentro... ¡Aliu! Le da el bloqueo... Y le va a poner otra arriba... No... ¿A qué hora vas a cenar? Pues cuando terminamos de trabajar... 26 segundos del tercer cuarto... Yul de tres... Tiene Billy... Con él está Meiri... Postea a Billy... El reverso... El lanzamiento... Meiri... Corta la zona... Lanza, falla... Recoge su propio rebote... Y ahora sí... Convierte... Toqueo Sergio Yul... Va para adentro Yul... Dobla con Pau Rivas... Lanza Pau Rivas... Dos... Vuelto a levantarse para hacer el tiro exterior... Ahora juega Túnez... Trata de responder al triple de Pau Rivas... El lanzamiento... Se han cargado de faltas... El problema físico de Meiri... Ahora a Túnez... Buena... Nada y menos... En quitar a Michael Roll... El seleccionador... Túnezino... Claver... Rabaseda... Ricky... Pau Rivas... Triple... Recibe Pau Rivas... Asiste a Claver... Ricky solo... Se clava... Lanza... Es de tres... Sí... En campeonato... Un partido que está siendo especial... Tanto para Kino... Para Javi... Como para Xavi... Rabaseda... Muy efectivos en... En el triple... Todos anotando... Interior... Para el control de Slimane... Slimane que es otro gran veterano... Etcétera... Y le ha llegado en este final de partido... La oportunidad de jugar al 45 de turno... Números que ha dejado el Angelito... Y en la cancha del Guanzu Arena... Buena... Está en cancha también Rabaseda... Que recibe... Que asiste a Bili... Para abajo... A España... A partir del inicio del tercer cuarto... Hemos sido otro equipo... El campo nos da seguridad... Cuando lleguen los partidos importantes... Y que tantos jugadores hayan... Claver juega con Kino... Arriba para Claver... No... Rebote de Irán... Está solo... ¡Gracias!